Acciona ha creado un centro de innovación en la planta fotovoltaica El Romero, en el desierto de Atacama, en Chile. El objetivo es testar diferentes tecnologías actualmente en fase de desarrollo. Hemos instalado en la planta tres zonas de seguidores donde vamos a estudiar tanto el comportamiento energético de tres tecnologías fotovoltaicas diferentes como el comportamiento mecánico de las estructuras. En el seguidor 1 podemos encontrar tecnologías bifaciales con marco y sin marco, tecnologías de célula partida o half-cell y tecnologías de silicio policristalino convencional. Los módulos bifaciales, en este caso sin marco, incorporan células en ambas caras del panel, lo que permite captar la energía reflejada e incrementar su rendimiento. En este caso estamos en la cara posterior de un módulo con marco. La principal diferencia es el método de anclaje que impacta en los tiempos de montaje y tiene una superficie de captación ligeramente inferior al módulo sin marco. En este ensayo vamos a poder cuantificar estas diferencias. En los módulos de célula partida esta sería dividida en dos partes, reduciendo las pérdidas de energía y mejorando su durabilidad. Ya en la segunda zona de seguidores vemos los módulos de capa fina. Se fabrican con materiales semiconductores alternativos a los del silicio policristalino, como por ejemplo con telébulo de cambio, que permiten reducir los costes de fabricación y su huella de carbono. Y en esta zona se ha instalado un modelo de seguidor específico para tecnologías bifaciales. Mi nombre es Cristian Villegas, responsable planta del Romero Solar, una de las plantas fotovoltaicas más grandes de América Latina, ubicadas en el desierto de Atacama. Uno de los desiertos más áridos con mayor radiación solar en el planeta, donde se encuentra ubicado este proyecto HUB de 540 kilovatios de potencia nominal. Cuenta con 1.280 módulos de diferentes tipos, donde se encuentran ubicados equipos de medición. Con estos equipos mediremos diferentes parámetros, como la radiación incidente y reflejada, la temperatura ambiental y del módulo, así como la producción de los diferentes tipos de módulos. Los datos que obtengamos del Romero Solar van a permitirnos mejorar la eficiencia de la tecnología, así como reducir los costes de producción de energía, un objetivo permanente en la estrategia de innovación de ACCIONA. Gracias. Gracias.